Roberto por el buen camino. Yo he escogido a dos personajes. María Cristina, Roberto, Tote. María Cristina es una mujer que atraviesa una crisis inmensa. Su hijo es atacado, lo dejan inválido, la novia de su hijo muere y ella se llena de odio. Se encuentra con una persona que había sido guardia de seguridad, había trabajado en la policía y cuando le da el pésame le dice, la sangre se paga con sangre. María Cristina estaba ciega de ira. Va a ver a Tote, a Roberto. El joven la insulta, le dice que su... Porque ella cuando lo ve y dice, eres un desgraciado, mereces estar muerto y él también la insulta. Dice, ¿Usted cree que sus insultos me afectan si mi mamá me llama perro, sarnoso? Me dice todos los insultos. Ella sale conmocionada y contrata al hombre. Pero le exige ir a ella, porque Tote le había dicho que lo más importante para él era que sus ocho hermanos comieran. Ella dice, ah, ¿quieres a tus hermanos? Te voy a dar donde te duela. Y se va, contrata a un sicario y se van a justiciar a los hermanos de Tote. Pero cuando el operativo estaba en marcha, sale un niño desnudo como simbolismo de la indefensión. Sale a orinar donde estaba la basura. Cuando María Cristina ve el grito, llama, grita, no, no, en un barrio tan peligroso. El sicario dice, cállese, cállese, la arrastra, la pone en el carro, salen en fuga. Y ella le dice, pero no se da cuenta que es un niño. Y el hombre le dice, ¿qué se ha creído, señora? Que a estos maleantes lo paren grande. Entonces María Cristina regresa y le dice que le tenía otra misión, ir al supermercado. Habla con Luis Carlos y su hermana. Y dice que la única manera de evitar que estos niños caigan en el abismo de la delincuencia es procurándole una mejor vida y que ellos estudien. Ese es el personaje de María Cristina, la mamá de Juan. El otro personaje es Roberto. Ustedes dirán, ¿por qué escogió a Roberto un delincuente, un maleante? Roberto, cuando ve la bondad, la furia de María Cristina transformada en una bondad que él no comprendía. O sea, ¿qué hace esta vieja aquí, ayudando a mi familia? Yo también los hubiera matado a todos. María Cristina comienza a hablar, después lo llega a visitar Luis Carlos. Él al principio pensó que todo era una gran burla. Luis Carlos le llevó libros y ese le pareció un buen chiste a Tuti, maleante a leer. Dice, yo salí de segundo grado, yo casi no sé leer. Y Luis Carlos le dijo, fíjate para que vean, son cuentos para niños. Y Tuti comienza a prosperar. Tuti cambia de vida. Ahora aprende un oficio y comienza a tener planes para el futuro. Ustedes dirán, se vieron truncados. Lo que cuenta es la intención de cambio. Y cuando Tuti está agonizando, le dice a Luis Carlos que no abandone a los chicos del centro. Es una muerte redentora y la vida de Tuti, de su cambio, va a permanecer para siempre en la fundación Roberto por el buen camino. Cuando él le dice a Luis Carlos, no abandones la fundación, no abandones a los pelados. Ahí están mis dos personajes inolvidables. Y jóvenes, recuerden el reto. Soy lectora. Y tú.